Hola, pasa, pasa por fin, por fin me animamos a hacer el house tour que me lo habéis pedido muchísimo pues ya lo tenéis aquí aunque sí que es verdad que hay zonas de la casa que ya habéis visto, como por ejemplo el vestidor que os hice un vídeo para enseñároslo y también el salón, que he hecho varios vídeos cambiando la decoración y eso también lo habéis visto, y si me seguís por Instagram, también habréis visto otras cositas, porque muchas veces en stories os enseño la casa, por cierto, si no me seguís tenéis que iros ya para allá arroba victoria dnc, vale y así cotilleáis un poquito y bueno, ya sin más empezamos esto es lo primero que vemos cuando entramos a la casa, la entradita y como veis, es una entradita normal, no es de las grandotas que permite poner muebles o algo así mono, esta no, simplemente bueno, pues os enseño tengo por aquí este cuadrito para poner las llaves y que no se vean así feas, se queda tapadito, y este es de la tienda casa aquí tengo este cuadrito que tiene una luz que no vale para nada porque no alumbra, pero bueno, decora queda muy mono y justo debajo hemos puesto este cuadrito que hicimos Luis y yo para la boda, para dar la bienvenida a los invitados y como no sabía dónde ponerlo y me daba pena también guardarlo pues oye, lo tengo ahí y así nos recuerda ese día tan bonito aquí está Natilla también Natilla, di hola y bueno, aquí tengo un par de cubitos que los compré con la intención de colgarlos en algún sitio de la casa pero no me cuadraba mucho y al final pues dije oye, mira, uno encima del otro queda mono parece así como un poco mueblecito como la entrada es tan pequeña tampoco puedo poner gran cosa así que nada le puse una figurita y aquí encima unos cuadritos y listo los cubos que sé que me vais a preguntar los compré en Estradivarios que algunos tienen sección hogar me salieron baratísimos en rebaja 8 euros los dos pero bueno pues esto ya no creo que esté no sé si lo volverán a sacar y nada nos vamos para la cocina empezamos por la cocina que es lo más feo de la casa la verdad pero bueno es lo que hay este piso es de alquiler entonces hay ciertas cosas que ya estaban como por ejemplo la cocina o los baños y pues eso es lo que hay es de alquiler no lo vamos a cambiar y nos tenemos que conformar a veces en Instagram os he enseñado un poquito la casa en algún directo he hecho como un house tour rápido y muchas me habéis dicho que por qué no cambiaba por ejemplo el color de las puertas que me quedaría mejor en blancas o que por qué no pintaba las ventanas que no pega el verde lo sé yo haría muchos cambios pero como os digo pues no puede ser porque es de alquiler y hay cosas que se quedan tal cual y bueno pues eso esta es la cocina una cocina muy normal blanquita dentro de lo malo no la veo tan mal que a veces en los pisos de alquiler te encuentras cada cosa que pa qué así que bueno más o menos está presentable y nada por aquí aquí tengo un moldecito con la fruta tal también las cositas de natilla la comida y todo eso y poca historia más la verdad y bueno aquí esta barrita con las dos sillas estas que creo que son de Ikea ya estaban en casa pero me parece que sí y la verdad es que hace bastante apaño siempre desayunamos aquí yo también miriendo comer solo a veces pero pero eso que no sé a mí es que me encanta lo de tener una mesa en la cocina me encantaría que fuera más grandota pero como la cocina no da para más pues oye esto así tipo barrita creo que está bastante bien ¿qué más os enseño? tengo por aquí un cubito de basura que antes lo tenía guardado porque era otro más feo pero bueno desde que tengo esto lo tengo fuera que es más mono y es de la marca Huenco igual que esto que también me lo cogí para bueno para tapar los fuegos que como es una cocina de estas así viejecillas con los fuegos un poco feos no es placa ni inducción ni nada pues pensé que esto quedaba mono para taparlo además es del mismo color que las ventanas tiene así más o menos el mismo verde y le da un toquecillo de color también a la encimera tan negra que no me gusta nada de nada y por aquí está el lavadero aquí tenemos la lavadora encima los detergentes suavizantes y todas las cosas de lavar y aquí arriba hay un tendedero que se baja como si fuese una persiana la verdad es que entra muchísimo solecito y se seca la ropa bastante rápido tenemos también otro de estos plegables por si no me cabe ahí todo y aquí tengo el cubito de la ropa sucia que me mola un montón porque tiene separadores entonces se puede poner en un lado la ropa oscura en un lado la de color como veis tengo que poner una de blanco pero ya y eso no sé que me gusta lo de que esté separado todo este es de huenco también y por último aquí esto que está un poco desordenado no lo miréis mucho pues tenemos todo el rollo de bricolaje pintura bolsa de basura y todo eso y pasamos al salón que es mi parte favorita de la casa y además ya sabéis que me encanta cambiarle algunas cosillas como por ejemplo los cojines o la alfombra para darle un toque diferente según la estación según sea primavera verano o sea otoño invierno y una de las últimas cosas que he cambiado ha sido esta parte esta parte de los cuadritos bueno los cuadros sí que estaban el collage lo tenía hecho desde hace tiempo pero pues lo dicho en función de la decoración que tenga me gusta ponerle unos tonos u otros ahora mismo pues quería ponerle cositas en blanco y negro y un toque rosa y así es como ha quedado todas las láminas que veis ahora mismo son de la web de Desenio que es una web que conocí hace poquito yo no no sabía que existía y la verdad es que me ha gustado muchísimo porque tiene mogollón de láminas de diferentes estilos creo que hay siempre una perfecta para cualquier tipo de decoración y estas que tengo yo aquí me parecen muy chulas y creo que van muy bien con el resto de las cosas que vais a ver ahora por cierto con el código de NINAN COTON vais a tener un 25% de descuento en la web de Desenio del 28 de Enero al 1 de Febrero más cosas la mesa blanca es de Ikea casi todos los muebles que os voy a enseñar aquí en el salón bueno y en toda la casa prácticamente son de Ikea y esta mesa me parece muy chula porque es extensible se abre y se queda bastante grandota y así bueno pues si vienen muchos invitados tenemos espacio para todos y aquí pues tengo nada cosillas típicas de decoración como por ejemplo ese jarroncito de Maison Dumont este cuadrito que me encanta que me lo hizo mi amiga Sara y somos Luis, Natillas y yo y lo tengo ahí puesto con muchísimo cariño me gusta mucho mucho y también otra cosa por la que me preguntáis muchísimo es esta bandeja de estrellita verde que es de la web Bodeco seguimos para adelante y por aquí pues tengo nada lamparita de Ikea como no este balancín que no recuerdo en qué web lo compré lo compré por internet y no me acuerdo del nombre pero vamos que hay infinidad de tiendas que lo tienen igual así que nada yo busco alguna que lo tenga bien de precio y os lo dejo en la cajita y aquí tengo puesta esta mantita de lana de merino que es una maravilla no sabéis lo que calienta esto y yo la hice en uno de los talleres de frutos amores es una web en la que venden las mantitas en diferentes colores pero también pues Sara la chica que lleva a la tienda hace talleres para que puedas aprender tú a hacer la manta y pues nada más al taller la haces y te la llevas a casa así que esa la hice yo con mis manitas tiene algún fallo que otro pero bueno me gusta mucho y lo que os digo que calienta un montón pasamos ya a la zona de relax aquí tenemos el sofá que es el kibik de Ikea el modelo kibik me habéis también preguntado mucho que qué me parece el sofá que si me gusta que si es cómodo que si está bien relación calidad precio pues bien el sofá a mí me parece muy cómodo a los dos a Luis y a mí nos gusta mucho pero le pongo una pega y es que bueno en gris hay dos uno que tiene un tono un poquito más oscuro y este es el claro este el clarito es más barato creo que eran 100 euros más baratos que el oscuro y yo creo que esos 100 euros van en la calidad de la tela a este sofá le han salido pelotillas sinónimo de que no es una buena tela y además desde el primer momento en el que lave las fundas porque todo es desenfundable bueno no tenía manchas pero las lavemos porque ya me apetecía lavarlas y salieron de la lavadora todas las fundas llenas de unas manchas raras no sé algo no sé explicaros lo que era pero que que no era problema de mi lavadora a mí nunca me había pasado eso y decidí volverlo a lavar por si así se le quitaba pero no ya no se le quitó nunca más lo he lavado un montón de veces y no se le quita no sé no sé qué puede ser pero ya os digo que no estoy muy contenta por esa parte por la tela pero en cuanto a comodidad y todo eso sí que me gusta un montón encima del sofá en esa pared tengo un tapiz y dos espejitos todo eso es de Pinky Home que por cierto es una web que me encanta para comprar cosillas de decoración tiene un estilo muy chulo y luego ya por aquí tengo la típica mesita de centro esta es la básica de Ikea cuesta 19,90 la hay en más colores y la nuestra está ya un poco revolín porque le hemos dado un tute que para qué comemos aquí casi siempre y está un poco destrozada pero bueno por el precio que tiene nos ha hecho los apaños bastante bien las cositas de encima todo eso es de H&M Home y luego otra cosa por la que me habéis preguntado mucho por Instagram porque por aquí en Youtube no os la había enseñado todavía es la alfombra la compré hace poquito en West Wing yo estaba buscando desde hace tiempo una alfombra de este tipo y siempre eran bastante caras y al final pues en West Wing fue donde la encontré más barata y estoy encantadísima con ella porque es como súper blandita y gustosa me gusta un montón además el estampado que tiene todo me parece precioso que más cosas por esa mesita también me habéis preguntado un montón y yo la compré en la tienda casa la compré hace bastante tiempo pero es verdad que siempre que he ido la siguen teniendo y por aquí al ladito de la ventana tengo un par de cactus de esparto que me lo regaló Luis por mi cumple y son de una web que se llama Artesanías Pérez y Pérez creo que es una tienda de Jaén pero vamos que venden también online y yo le tengo puesto unas lucecillas y encendido por la noche quedan súper bonitos y aquí ya pues tengo el típico mueble de tele que es de Ikea también y por esta parte tengo florecillas varias estas son secas es eucalipto seco y este ramito sí que es de flores frescas desde hace un tiempo me encanta poner flores frescas en casa creo que dan mucha vinilla y crean ambientes muy bonitos y este ramo concretamente es de Colvin que es una web muy guay tiene ramos preciosos y te los envían a casa muy bien preparaditos las flores llegan perfectas y además es que duran un montón este ramo tiene 5 días creo sí creo que me llegó hace 5 días está perfecto pero es que normalmente los ramos de Colvin me duran como mínimo perfectos perfectos dos semanas y a veces es que los tengo ahí puestos un mes y las flores se siguen viendo súper bonitas vienen con un como un sobrecillo con algo para que las plantas duren más no sé no sé qué es pero ya os digo que se añade al agua y las flores duran bonitas un montón de tiempo en la otra esquina del mueble tengo un jarroncillo con mi ramo de novia del día de la boda yo os conté que eran flores preservadas y se quedan así siempre ¿vale? no se estropean también tengo una manzanita de Maison Dumont una casita de Stradivarius y esa otra casita es de Bojodeco y encima hay otra estantería con más cosillas este reloj es de Kenai Home me parece muy chulo muy mono y ahí tengo una fotito en la que estamos Luis y yo y creo que es la única foto que tengo en toda la casa no sé por qué con lo que me gustan a mí las fotos y no pongo ninguna pero bueno son una cosa que tengo que hacer poner más fotos de mucha gente por el resto de la casa aquí tengo la escalera que ya la habéis visto porque os hice un vídeo un DIY en el que os enseñaba como la hacía es facilísima además sale muy muy barata así que os animo a que la hagáis que queda muy chula la guirnalda es de una tienda de aquí de Madrid que se llama Lucio Les yo no sé si tienen venta online lo miraré pero la gracia de esa tienda es que tienen mogollón de bolitas de diferentes colores y tú te haces la guirnalda como más te guste con los tonos que quieras y por último os enseño este rinconcito que es lo primero que se ve al entrar al salón y aquí tengo este mueble de Banak que importa que me encanta me parece precioso el color verde menta que tiene y encima le puse este espejito de la tienda casa que en realidad no era así era en color madera pero yo lo pinté en blanco y le di el toquecillo ese desgastado para que fuese parecido al mueble también tengo más cositas de bojodeco y una lamparita de Primark y ya en esta zona tenemos pues la parte de Natillas ahí está ella en su cama Natillas de hola saluda y bueno por ahí nada tenemos su cajita con juguete y la cama que también la hicimos nosotros también tenéis el vídeo aquí en el canal con el do it yourself así que si tenéis mascota echadle un vistacillo porque es fácil de hacer y queda muy muy bonita ya veis que a Natillas le gusta un montón y nada hasta aquí el salón vamos ya con las habitaciones y pasamos ya a la segunda parte de la casa que es donde están las habitaciones que son cuatro y los baños que son dos aquí como veis pues nada poca cosa un jarroncito con unas flores que están ya bastante pochas las tengo que cambiar y marquitos en los que tengo pensado poner fotos alguna vez no sé cuándo estos de aquí por ejemplo llevan tres años y siguen sin foto así que bueno la verdad es que no sé si alguna vez la llegaré a poner o no pasamos al baño al primero este es el que usa Luis como había dos pues dijimos uno para ti y otro para mí y bueno él se quedó con esta porque prefería la ducha el mío tiene bañera yo soy más de bañera y nada poca cosa lo que os he dicho antes en la cocina los baños ya estaban cuando llegamos al piso no le hemos hecho nada los mueblecitos que veis son los que tenía no tengo ni idea de dónde son ni nada y pues eso la verdad es que no está mal un baño normal sin más no tiene nada el escobillero el vasito y el dosificador de jabón que me parecen muy monos son de huenco y vamos ya al baño a mi baño que bueno como veis también es súper normal este sí que tiene mueblecito aquí debajo del lavabo y yo además de por la bañera también lo quería por el mueble para meter aquí todos mis potingues y en los en los cajoncitos hay toallas y por cierto hablando de toallas súper recomendación estas toallas son de la web Lovely Home y de verdad que si buscáis unas toallas gorditas y buenas estas son maravillosas me han gustado muchísimo y qué más os cuento de mi baño pues no sé que tengo también estos botecitos de mármol que me encantaron el dosificador y el vasito también el escobillero todo a juego y lo mismo también es de huenco y bueno pues nada por ahí está la bañera que no se ve mucho y poco más y entramos ahora a lo que nosotros llamamos la habitación de la música es evidente porque tenemos aquí un piano y también hay varias guitarras aquí hay una por ahí hay más y bueno si os estáis preguntando si yo sé tocar algo el piano no tengo ni idea no toco absolutamente nada y la guitarra sí que toco un poquito tampoco mucho pero bueno oye algo me defiendo mi guitarra es esta la que está metida en esta funda pero siempre toco esa de color negro la acústica que es de Luis pero me gusta más como suena así que yo digo que cuando toco toco esa en esta pared hay un armario bastante grandote que lo usamos sobre todo para meter las cosas de grabar los focos los trípodes en fin cosas que son bastante grandes y quedan feas afuera las guardamos dentro porque hay espacio y por este lado hay un escritorio con cosas de sonido por ahí hay micro más guitarras en fin mucho bártulo y en la parte de arriba hay una estantería con un montón de chorradillas hay muñequitos de la NBA que le gustan a Luis yo tengo en Juto Mohamuto tengo a Bar Simpson y también mi Furby de Condera Pequeña que todavía funciona eso es todo lo que sé tocar esta es la habitación más pequeñita y es la que utilizamos para los invitados que vienen a casa por eso tenemos aquí un sofá cama lo compramos para eso para cuando viniera alguien a vernos y bueno es un sofá de Ikea que se abre muy fácilmente no resulta engorroso como otros y se queda bastante grandote es como una cama de 1,35 más o menos y nosotros no la hemos probado claro porque tenemos nuestra cama pero todo el mundo nos dice que es muy cómodo y bueno pues por ahí tengo cojincitos de Bojodeco de H&M de Primark y hace un par de meses puse también esta alfombra que imita así como a los azulejos hidráulicos que ahora se llevan un montón y lo guay que tiene es que no es una alfombra normal es una alfombra vinílica ¿vale? es de plástico y qué ventajas tiene esto frente a una normal pues que se puede barrer se puede fregar se ensucia muchísimo menos no coge tanto polvo como una alfombra así típica de pelito así que eso me pareció muy buena opción y yo elegí esta así llamativa porque me apetecía algo potente para la habitación para darle un toquecillo de color pero vamos que hay un montón de modelos tanto estampados como lisos es de la marca Store Planet de la colección Chroma y lo que os he dicho antes voy a ir dejando los enlaces de todo lo que encuentre en la cajita de información por aquí tenemos la tienda de zapatos la tienda de zapatillas vamos y bueno si pensabais que yo tengo un mogollón de zapatos como veis Luis tampoco se queda atrás le encantan las zapatillas y aquí tiene su colección el Store también es de Store Planet de la colección Scandi y la verdad es que yo tenía pensado ponerlo en un color así gris vamos más o menos como el sofá pero al final vi este celestito que me pareció que también quedaba bien y bueno como tengo muchas cosas en gris pues no sé para darle un toquecillo diferente y ya por último nada esto no es interesante pero bueno lo bueno tenemos aquí la impresora que es la que compramos para imprimir los sobres de las invitaciones de la boda que me preguntáis un montón que si es una impresora especial o algo pues ya veis que no era la impresora más barata que había en el Mediamar pasamos a la habitación principal la habitación de matrimonio Nati ya está aquí esperándonos y bueno en realidad esta habitación también la habéis visto porque no sé si os acordáis que hice un vídeo en el que os enseñaba diferentes formas de vestir la cama pero bueno como veis ahora la cama está de otra forma diferente así que os la enseño en detalle la funda nórdica es de Lovely Home la misma tienda que la de las toallas que os he enseñado en el baño y me encanta es de lino lavado me gusta muchísimo el aspecto esta que tiene así arrugadito el color además es súper gustosa y estoy contentísima con ella tenía muchas ganas de tener una funda de lino los almohadones estos también son de de Lovely Home y este cojín de pelito es de H&M Home este de Bojodeco y este es el típico de Ikea que tiene todo el mundo también de Ikea son las mesitas de noche y la cómoda ¿vale? todo es de allí y bueno pues ya nada tengo cositas de decoración tengo aquí también las cremitas que ya sabéis que me gusta tenerla cerca de la cama para que por la noche no me dé pereza echármela y la verdad es que es un truquillo que a mí me funciona muy bien os lo aconsejo si os da si no os gusta mucho o no os acordáis de poneros las cremas por la noche en mi mesita de noche este es mi lado de la cama todo lo que veis aquí es de mesón Dumont también también la lamparita ¿vale? que me habéis preguntado muchísimo por ella vamos a la otra mesilla la del lado de Luis y aquí pues también tengo otra lamparita en el mismo tono y también de mesón Dumont y bueno por aquí hay un armario que no es mío este no es mío este es de Luis yo tengo el el vestidor ahí es donde está mi ropa así que este armario es entero para él y me falta me falta una cosilla que me he dejado por aquí este esta bolsita de papel ¿vale? que solo venden en un montón de webs yo no me acuerdo ahora mismo donde la compré pero por lo que más me preguntáis es por el eucalipto que me decís que que dónde se puede comprar que si lo compro así ya seco yo casi siempre lo cojo desde un árbol que tengo al lado de mi casa pero vamos que es súper fácil encontrarlos casi casi en cualquier floristería lo guay del eucalipto es que se seca y se queda prácticamente igual que cuando está fresco así que es una planta perfecta para decorar y no tener que estar cambiándola todo el rato entramos al vestidor aquí es donde tengo toda la ropa y no me quiero extender mucho con esta habitación porque ya hice un vídeo exclusivo del vestidor donde os contaba absolutamente todo cómo tengo la ropa organizada de dónde es cada cosa así que os voy a dejar el link por si queréis verlo en profundidad y nada simplemente contaros que en esta pared tengo todas las prendas de ropa y en esta otra los zapatos y cosillas así que no aparecieran en el vídeo del vestidor pues creo que solo este taburete de huenco aquí antes tenía esa escalerita blanca que es la que uso para subirme arriba y coger los bolsos que están en la balda superior que si no no llego y eso la tenía ahí pero era bastante incómoda así que la he cambiado por este taburete que además mola porque tiene tiene espacio también para guardar cosillas dentro que eso siempre viene bien y luego pues aquí en el tocador he puesto este organizador de metacrilato y lo que he hecho es poner todo el maquillaje que más utilizo lo que más o menos suelo usar a diario porque normalmente lo tengo en un neceser pero oye verlo ahí todo organizadito me parece mucho más fácil para usarlo y ya os digo que me va muy bien y me gusta verlo ahí todo bien puesto y hasta aquí el vídeo de hoy esta es mi casa espero que os haya gustado mucho y lo que os he dicho antes os voy a intentar dejar los enlaces en la cajita de información pero si hay alguna cosilla de la que no he hablado o algo que queréis saber de dónde es y yo no lo he nombrado dejadme un comentario y yo os cuento de dónde es por cierto voy a empezar a hacer más vídeos de decoración que sé que os gustan un montón y es que me han invitado a unirme al proyecto Mi Hogar Mejor que es un proyecto con más compañeros muy chulo en el que vamos a hacer pues eso vídeos de decoración de jardinería y de un montón de temas muy útiles y muy interesantes así que os voy a dejar también en la cajita el enlace a la lista de reproducción por si os apetece echarle un vistacillo nada lo dicho que espero que os haya gustado un montón si es así os animo a que le deis like al vídeo a que os suscribáis al canal y por supuesto como siempre os dejo también mis redes sociales que ya sabéis que ahí subo contenido todos los días nos vemos la semana que viene un besote enorme